¡Hola! Son las 12 y 1 de la madrugada de ahora el segundo día a bordo del Odysseus de Cis. Ya sabían que tenía este viaje planeado desde mayo de este año, pero una hora antes de subirme al avión, el test de COVID me salió positivo y pues tuve que cancelar el viaje. Y aunque pues no es el viaje que estoy teniendo como el que quería, igual pues es un buen viaje y estoy finalmente a bordo de este barco. Este barco el día de hoy salió desde un puerto llamado Civitavecchia, una ciudad a una hora de la ciudad de Roma, a una hora en tren, y vamos a estar visitando las islas griegas. La verdad es la primera vez que me subo a Royal Caribbean, ya se los había contado, así que también es la primera vez que estoy a bordo de este barco y la verdad pues de nuevo todo empieza a ser nuevo para mí. Así que en esta serie de videos mientras esté a bordo les estaré contando, ojalá quizás por día, lo que me encuentro, lo que me sorprende, lo que no me gusta, y hasta ahora pues el balance ha sido bastante positivo con lo que he encontrado. Voy a empezar por el proceso de embarque, prácticamente llegué al terminal, mostré que había hecho el check-in, me pidieron mi pasaporte y prácticamente en menos de cinco minutos estaba en el barco, con lo que fue una maravilla. Me subí al barco muy temprano, me levanté esta mañana, me quedé seis días en la ciudad de Roma, en la ciudad de Roma pues estuve explorando varios días, los que me siguen en mi cuenta de Instagram habrán visto algunas de las historias que subí, pero pues esta mañana me levanté temprano a eso de las seis y cincuenta de la mañana para tomar un tren desde Roma hasta este puerto de Civitavecchia a las siete y veinte de la mañana. Así que pues estaba en el puerto a eso de las nueve, nueve y media, diez de la mañana, y en menos de nada ya estaba en el barco y fui una de las primeras personas de subirme. La verdad nunca había subido tan temprano un barco, me gustó mucho la experiencia, no había nadie, eso me dio la oportunidad de empezar a ser parte del recorrido para grabarles a ustedes algunas imágenes de cómo luce este barco, pero al mismo tiempo eso de las cuatro de la tarde, que es la hora usual en la que termino embarcando, yo sentí que tenía muchas horas arriba de este barco, entonces chévere llegar temprano porque uno disfruta más del barco. Yo estaba grabando, pero había mucha gente que ya estaba en la piscina, en el jacuzzi o comiendo, así que pues si van a viajar en crucero, ¿por qué no pueden llegar temprano? Traten de hacer ese esfuerzo, ese intento. Pero bueno, aproveché la mañana para hacer eso, a eso de la una, una y media, dos de la tarde, ya el barco se estaba llenando mucho, yo dije, bueno, ya es buen momento para parar, me fui a almorzar, primera, primera experiencia de comida en el buffet, en este barco o en Royal Caribbean, se llama el Windjammer, y la verdad, bastante satisfecho con el buffet, yo no soy fanático de la comida en los buffets, pero Royal Caribbean me impresionó porque pues el espacio es súper cómodo, es bien amplio, tiene varias islas por todos lados y uno simplemente pues como siempre en cualquier buffet se sirve, pero la verdad pues fue bastante cómodo y en principio la comida del almuerzo estuvo bastante bien. Luego de eso seguí caminando alrededor del barco, seguí explorando, mi maleta llegó a la habitación a eso de las 4 de la tarde, todavía no habíamos salido del puerto y pues aproveché el espacio para desempacar. Una de las cosas que hasta ahora me ha gustado de Royal Caribbean y que no he visto en otras navieras, es que al menos los anuncios de seguridad, esos que te dicen, tienes que ir a tu estación de emergencia apenas te subes al barco, te lo dan en varios idiomas, entonces para esas personas que no han viajado nunca en un crucero, tener esa conexión con alguien de su idioma ayuda mucho, porque pues lo decían en inglés, lo decían en portugués, lo decían en italiano y lo decían en español y honestamente me sorprende que en este barco todavía no he encontrado muchos empleados, solamente uno de Colombia y una de México que hablen español, pero para estar en Italia hay un montón de latinos, hay un grupo de puertorriqueños como de 10 personas y eso le da un montón de vida a estas vacaciones, así que chévere que me estoy encontrando con latinos y grupos grandes que viajaron hasta acá para recorrer en el crucero. Lo otro que me está gustando mucho del barco es que es un barco pues bastante bonito, el Odyssey, es decir, es un barco relativamente nuevo, si no me equivoco empezó a navegar en el 2022, tenía plan en el 2020, estamos en el 2022, en el 2021 iba a salir en el 2020, pero la pandemia lo retrasó, así que pues es un barco bastante nuevo, bien moderno, de los últimos de Royal Caribbean, no es el más grande y aún así tiene un montón de cosas muy entretenidas, ya les iré mostrando muchas cosas, pero en principio les quiero adelantar que una de las cosas que más me gustaron de este barco, o que más me están gustando de este barco hasta este momento es que tiene un montón de arte por todos lados, casi todos los barcos en los que he subido siempre tienen en las escaleras un espejo o un cuadro o un mural pintado, pero son bastante homogéneos entre sí, prácticamente es el mismo cuadro o un cuadro bien similar de un espacio a otro, Royal Caribbean mete mucho de arte moderno en cada los espacios y no solamente en las escaleras principales, y en las habitaciones detrás de medio de un cuadro, pues que ahí se medio ve, sí, ahí se medio ve, pero también en los pasillos por donde usualmente nadie decora nada, entonces, chévere, porque Royal Caribbean pues la verdad se nota que hace un esfuerzo para que su flota se vea bastante moderna y empiezo a entender un poco por qué a la gente le encanta tanto viajar con esta naviera. Royal Caribbean está repleto de actividades como siempre, pues uno en su celular ve lo que está pasando en el día a día, uno decide si va o no va, hasta ahora yo he tratado de ir a algunos eventos, fui a una rifa en el spa, a ver si me ganaba un tratamiento como siempre, pues yo no tengo suerte con estas cosas, y se la ganaron dos personas que estaban una al lado de la otra por casualidad, pero yo no, pero no pasa nada. Luego de eso pues seguí explorando, seguí caminando, me fui a tomar algo en uno de los eventos para conocer gente que hay a bordo, me fui a cenar de nuevo en el buffet, tenía un poco, o tenía muy poco tiempo antes de un show que había a las 9 de la noche, que al final no me gustó porque era muy de rock, pero no pasa nada, pues me fui a otro, y a eso de las 10, 10 y 20 de la noche decidí que me iba a dormir, pero de repente me picó en los pies y me arrepentí. Así que me fui a el Space O2, no recuerdo bien, todavía estoy conociendo este barco, pero una zona en donde es un montón de mesitas, un montón de sillas, con vista panorámica al mar, pero en las noches tapan las ventanas, ponen unas ventanas o ponen unas pantallas digitales y reemplazan eso por imágenes. Y hoy en esta noche había este evento famoso de música o fiesta silenciosa, donde la gente se pone unos audífonos, cambia el canal de los audífonos y el color representa la canción que estás escuchando. La verdad pensé que era un hueso, y yo dije, no, ¿qué va a ser esto? No, no se imaginan el desnalgue o lo divertido que estuvo esto, porque la verdad pues la gente al principio está como tímida ahí, ponen un canal y es la misma canción de la persona que tienen alrededor, pero en la medida que la gente va ganando confianza, de repente empiezan a escuchar alaridos de la gente cantando, y eso lo hace bastante divertido. Obviamente, pues uno no se quita los audífonos todo el tiempo, uno realmente los tiene y está bailando y la está pasando bien, pero pues te da curiosidad ver qué es lo que está pasando alrededor y es todo en silencio, y a un par de personas pegando gritos o, no sé, haciendo sonidos extraños y eso lo hace divertido. Pero al final pues, lo que realmente es tú con tus audífonos bailando y vas cambiando el canal si la canción no te gusta y de repente te das cuenta cómo la gente con una canción mala no se conecta y de repente la gente se va cambiando al otro canal, al canal verde, al canal azul, y hay como un espíritu colectivo como si la música estuviese a todo volumen, así que realmente es una fiesta igual de fiesta que todas las demás. Y la verdad, pues ahí estuve casi dos horitas, ya es medianoche, me vine a mi habitación para dormir. Una de las cosas que hasta ahora no me está gustando es que, pues como bien sabían, yo iba a hacer este viaje en mayo, se me canceló Royal Caribbean rápidamente, me emitió unos bonos, en 30 días casi me emitió unos bonos para cambiarlos, y el mismo itinerario que era a las mismas islas de Grecia solamente se repetía esta semana, el 19 de septiembre. Y pues definitivamente lo tomé, pero ya habían varias reservaciones previas, con lo que no tuve mucha libertad de elegir mi habitación. Aún así, pues, es una habitación con balcón, estoy en la habitación 13-180, y usualmente yo evito quedarme en las habitaciones que quedan debajo de la piscina, por la creencia de que arriba, cuando la gente camina, por encima de mí, pues puede hacer mucho ruido, porque es un área de bastante circulación. Así que, pues, en este momento tengo miedo que eso vaya a pasar durante la semana, lo veré más en las mañanas cuando esté durmiendo, pero en principio hasta ahora no he escuchado mucho ruido. Y lo otro que no me gusta en la habitación es que tengo como esa terraza extendida en la piscina que me obstruye un poquito la vista al cielo, pero pues en principio igual el balcón es chévere. Entonces, hasta ahora, muchas cosas buenas, un solo detalle que tengo que explorar en los próximos días, pero ya, como les dije, son las 12 y 12 de la mañana. Mañana vamos a visitar el primer puerto, un puerto todavía en Italia, en la ciudad de Nápoles, así que, pues, espero despertarme temprano e irme a caminar un rato por la ciudad. Por ahora, pues, eso es lo que quería contarles en este primer video de la serie a bordo del Odisios de Sise. ¡Chao!